El contador del matrimonio Kirchner, Víctor Manzanares, ingresó al programa de protección de testigos e imputados colaboradores del Ministerio de Seguridad. Lo solicitó ante el juez federal Claudio Bonadio, luego de haber declarado como arrepentido ante el fiscal Carlos Stornelli y haber dado detalles de las maniobras de lavado de dinero que realizó el fallecido secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz. Esto fue confirmado por fuentes judiciales y nada mejor que ir a la fuente, precisamente, y para ello estamos hablando en este momento con el doctor Roberto Herrera, que es abogado del contador Víctor Manzanares. Doctor Herrera, buenas tardes. Mi nombre es Gustavo Segre, en el ojo de la tormenta, el programa de Gustavo Mura. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está? Muchísimas gracias por atendernos. Bueno, queríamos preguntarle cuál es la situación del contador Víctor Manzanares. Sabemos que ha realizado esta solicitud como arrepentido, testigo colaborador, imputado colaborador. Coméntenos, por favor, las últimas noticias. Sí, en realidad, en el día de hoy, pasado el mediodía, después del pedido que hicimos en el día de ayer, para que ingrese en este programa, el doctor Bonadio coincidió con el pedido nuestro y así se incorporó hoy a la tarde en ese programa. Ahora, él está en el programa como imputado colaborador en el tema de los cuadernos, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y él desea también ser con la misma figura jurídica dentro de la causa Otesur? No, todavía no te lo puedo confirmar, pero estamos trabajando en eso, vamos a ver. No hay nada seguro. Ahora, doctor, erró una pregunta. Víctor Manzanares está preso del año 2017, de julio, junio, julio del 2017. ¿Por qué tanta demora para iniciar la colaboración con la justicia? ¿Qué fue lo que cambió desde julio del 2017 a la fecha que lo lleva a buscar esta figura del colaborador arrepentido? Es que son distintas causas. Él está detenido por la causa de los sauces, por haber, entendió el juez, también Bonadio, que en ese momento se realiza la detención y se realiza la detención de él, que obstruía la justicia por desviar unos fondos de unos alquileres a una cuenta que no estaba embargada. Y en ese marco él queda detenido, en la causa de los sauces. Esta causa, que es puntualmente la de los cuadernos y que respecta con Daniel Muñoz, él tiene otra participación, que es una participación mucho más activa que en la propia causa de los sauces. Si bien en la causa de los sauces lo ponen como organizador, él no puede tener ese rol por haber sido el contador, nada más. Pero la justicia entendió otra cosa y es ahí donde él queda detenido. En este marco de esta causa no, porque es totalmente distinta. Sí, tiene una participación muy activa con Daniel Muñoz. Hay varias sociedades en las cuales él, digamos, era socio de Daniel Muñoz, más asociado es el del contador también. Según lo que menciona Manzanares, temía por su seguridad. Y esto generó, interpretamos a través de un pedido suyo, que se ha trasladado de donde estaba en Ezeiza. ¿Él recibió algún tipo de amenazas o fue una percepción de inseguridad? No, a ver, él no tuvo ningún problema directo en el lugar donde él estaba alojado, que era en Marcos Paz. Pero nosotros creíamos que, consideramos en la defensa que, que si él terminaba entrando, digamos, como imputado colaborador, se lo habíamos hablado antes, obviamente. Esto no es algo que se decidió de un día para otro. De hecho, él intentó realizar esto a fines del mes de noviembre y lo que él aportó en ese momento en la causa ya estaba volcado. Entonces, no pudo ingresar en este sistema. Y luego de meditarlo durante el mes de diciembre, enero, que se yo, llegamos a esta determinación. Nosotros solicitamos esto porque entendíamos que si esto, como efectivamente sucedió, salía en los medios, iba a tener varias interpretaciones y de muchas personas que por ahí no están ni nombradas, pero por ahí se podrían sentir aludidas. Claro. Entonces pensamos que, como no es un sujeto, digamos, para llamarlo vulgarmente común dentro de esta causa, es una persona muy importante dentro de esta actual organización, pensamos que debería ser así. Nosotros lo solicitamos el día viernes, el viernes en el transcurso de la mañana. Él todavía no estaba detenido, digamos, en la causa de los cuadernos, solamente la de los sauces. Entonces esto se tendría que solicitar, lo solicitamos en el TOF, en el TOF número 5. El TOF 5, primero, no quería recibir el escrito porque decía que ellos no tenían nada formalmente, más allá de que, obviamente, sabían que en todos los medios había salido esto, y que ellos no iban a hacer ningún traslado. Cuando yo puntualmente responsabilicé a la persona que me atendió, que creo que es el secretario, le dije que realmente si le pasaba algo iba a ser responsabilidad a él. Claro. Porque él está detenido bajo el marco de esa causa y si estamos diciendo que es algo importante y está saliendo en todos los medios, ustedes tienen que arbitrar a los medios para que no les pase nada. Por supuesto. Bueno, luego de una discusión, después de media hora me pudieron recibir el escrito porque algo anormal, no me querían tampoco recibir el escrito. El día sábado, mejor dicho, el día domingo, 0.30, es trasladado al penal de Ceiza, donde él tampoco tenía que haber estado. Estamos pidiendo que esté en el marco de que lo puedan cuidar y que tiene que entrar a un lugar para ser protegido, no era para que esté en el Ceiza, donde también hay muchas personas que están vinculadas a esta causa. Ahora es muy obvio eso, ¿no? Y bueno, pero, no sé, algo pasó y el día domingo, cuando, primero yo me enteré a las 12 y media de la noche, el sábado, digamos, 0.30, que me avisa, me están sacando el Ceiza, me están sacando el Ceiza, en ese momento no se podía hacer nada y me habían dicho de que lo trasladaban a la unidad 31, no al complejo 1. Bien. La 31 también tiene otra característica que no es como el complejo número 1. Entonces dije, bueno, no te hagas problema que ahí dentro de todo vas a estar bien. Me acerqué el domingo a la 31 y la 31 no estaba, estaba en la unidad número 1. Cuando llegué, estaba en el HPC, en el hospital, donde no le dejaron ingresar su ropa, o sea, le dejaron entrar muy poco, no le dejaron entrar su pertenencia para poder asearse, no le dejaron ingresar cepillos de dientes y convengamos que viene una persona que viene de otro penal y del mismo régimen, también en otro complejo federal. O sea que, todo lo que ella tenía, ya estaba todo requisado, no hacía falta que no le dejen ingresar esas cosas. Claro. No le dejaron ingresar nada, no le dejaron ingresar cepillos de dientes, jabón, no le dejaron entrar el agua mineral. Entonces, cosas básicas, que él sintió como que en realidad lo estaban castigando por haber hablado. Él dijo, no hay quien me está castigando por haber hablado. Entonces, hicimos las presentaciones correspondientes y en el día de ayer hicimos otra presentación porque ya quedó formalmente detenido en la causa del doctor Bonavio. Entonces, ahí pudimos ingresar ahora este programa que se hizo efectivo en el día de hoy. ¿Qué esto quiere decir? Que está en un domicilio sin ningún tipo de identificación para preservar la seguridad de su defendido. Sí, a ver, sí, estando detenido. Él está... Sí, sí, está claro. Él está detenido en un lugar donde, digamos, tiene otro tipo de personas que tienen este mismo... que competen en este mismo programa. Ahora, ¿el imputado colaborador no debería colaborar con la justicia en todas las causas de corrupción que él tenga conocimiento o él solamente va a decir, bueno, yo, puedo hablar para ser imputado colaborador en el tema de los cuadernos, sé de un montón de otras causas, pero como no soy imputado colaborador en otras, me quedo callado y no digo nada. ¿Eso es posible? No, porque en realidad son causas distintas. Entonces, lo que pasa ahí es que en el marco de esta causa de los cuadernos se le pregunta con respecto a esto, se le pregunta sobre otra causa. Sí, sí, imagino. Puede derivar en otras cosas que tengan vinculación a otras causas, pero no es puntualmente sobre otras causas. Después, si hay algo que puede llegar a servir para las causas que tenga en otro tribunal o en otro juzgado, se extraerá el testimonio luego de que esto sea homologado, que todavía no está homologado. Todavía no, recién después que se homologue, extraerán testimonio y si consideran pertinente lo citarán nuevamente. Ahora, en el caso de esta colaboración que se presta, imagino que no sirva solamente la declaración de su defendido diciendo lo que él sabe, sino que eventualmente deberá aportar pruebas que justifiquen sus dichos y que puedan corroborar de alguna manera todo lo que pueda ser de imputaciones hacia terceros. Estando preso del año 2017, ¿eso tiene alguna lógica? ¿Es posible el aportar estas pruebas que reafirmen sus declaraciones como arrepentido? Sí, porque él tiene, él había sido contador de Muñoz cuando Muñoz estaba en vida y con las personas y empresas y todo, no puedo entrar en detalle. Por supuesto, entendemos, entendemos. Sí, la verdad que tiene bastantes pruebas como para poder aportar de que realmente sus dichos son verosímiles. ¿Cuál es la expectativa que usted tiene en relación al futuro judicial de su defendido? Creemos que ahora está en una mejor condición teniendo en cuenta que él ya colaboró y creo que el doctor Estornali también así lo manifestó que es un... de las 31 personas que creo que se aportaron en la causa y se hicieron un imputado colaborador es el más importante. Creo que va a tener otro beneficio distinto, digamos, en el sentido de que no se lo va a poder poner como organizador porque no lo es y de hecho ustedes fíjense que en todos los medios y todo lo que siempre se ascendió con respecto a esta causa a él no se lo nombraba con respecto al lavado de dinero que se buscaba en Estados Unidos. Ahora, ¿él entra a la causa de los cuadernos por vinculación con el dinero de la obra pública o por alguna otra relación con los actores? No, él entra en relación porque él era contador de Daniel Muñoz y socio de Daniel Muñoz en alguna de las sociedades que se le encontraron a Daniel Muñoz. Y él era también el contador en los hoteles de la familia Kirchner, ¿verdad? Era contador, no sé si de los hoteles, sí de la familia Kirchner y también, sí, en la sociedad de los sauces, sí, perdón, también era contador, sí, pero también era contador de muchísimos empresarios que son de Río Gallegos, él tenía el estudio más importante de Río Gallegos era el de él. O sea que, de alguna manera, era como llevar el paquetito, ¿no? Cuando tenía alguna necesidad alguna de estas personalidades de la política o vinculadas a la política le era indicado probablemente que el servicio contable sea realizado por su defendido. Seguramente si el arrepentimiento matara y volviéramos en el tiempo, muchas cosas cambiarían en las determinaciones que tomó Manzanares, ¿no? Sí, por supuesto, pero en realidad el estudio contable de él lo tenía desde el padre, era un estudio muy importante, no era un estudio, digamos, chico, tenía mucha vinculación con muchísimos empresarios ahí de la zona y no por sugerencia de la política, sino porque él también le daba un plus especial si era el contador de los presidentes del matrimonio presidencial. Imagino que en algún momento de la época profesional eso podría ser como una carta de presentación importante, hoy probablemente y seguramente no, mucho menos estando detenido. le agradecemos mucho el contacto doctor Herrera, muchas gracias. De nada, que sigan muy bien. Hablábamos con el doctor Roberto Herrera, abogado de Víctor Manzanares, recordemos, el ex contador de la familia Kirchner que ingresa al programa de protección de testigos, dejó la cárcel, ya la dejó y ahora se encuentra como imputado colaborador en un destino desconocido que la justicia así lo es.